Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Hoy vamos a seguir explorando lo que son, lo que es, o lo que implica, o cómo podemos utilizar lo que es el teorema de Cauchy, que era básicamente que cuando estábamos trabajando con funciones analíticas, o sea, funciones que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann dentro del contexto de los números complejos, y vamos a tener la particularidad de que nuestras funciones, si es que las integramos sobre un circuito cerrado, esa integral iba a ser básicamente cero, si es que nuestra función es analítica dentro del área que envuelve este camino cerrado. Entonces, hoy vamos a seguir explorando esa parte relacionada con los números complejos, pero vamos a tratar de ver cómo le podemos sacar partido y podemos utilizar la integración en el plano complejo para empezar a resolver problemas un poquito más asociados con integrales en la variable real. Muy bien, vamos con eso. Y listo, comenzamos. Muy bien, como les estaba diciendo, hoy vamos a empezar, vamos a continuar viendo lo que era el teorema de Cauchy. Recuerden el teorema de Cauchy lo importante que era, que básicamente, como bien les comento acá, una función que es analítica dentro de una cierta región del espacio del plano complejo, por ejemplo, en toda esta zona que está acá, nuestra función va a ser analítica, que implica que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos que esta región está, o sea, que este camino, el borde está encerrando, eso va a implicar una cosa muy importante, que la integral sobre este camino, que es el borde de esta región, va a ser siempre igual a cero, independiente de que estemos integrando. O sea, mientras eso sea una función analítica, una función analítica, esta integral cerrada sobre un camino cerrado va a ser siempre igual a cero. Eso igual implica hartas cosas. Primero que nada, recuerden que, para que el teorema de Cauchy valga, entonces, que la integral cerrada sobre un camino cerrado de una función f de z, de z, e igual a cero, esto ya implica, primero, analítica. Que si se acuerdan, analítica estaba relacionada de que f de z, es continua, que f de z, o sea, que la derivada, perdón, es continua, y única, y más que estas dos condiciones, el teorema de Cauchy, o las condiciones de Cauchy-Riemann, o ecuaciones de Cauchy-Riemann, condiciones Cauchy-Riemann, implican que en nuestra existe un área o una región, que a veces se le llama B, o C, o como le quieran llamar, donde f de z es analítica para todos los puntos. Para todos los puntos. Eso quiere decir que no es solamente que exista la derivada en ese punto, sino que existe aquí, 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 en todos los puntos, que son infinitos, porque es una superficie que es continua, nuestra función va a cumplir condiciones Cauchy-Riemann, y que es continua, y que tiene una derivada, y que esa derivada es única. Muy bien, eso ya lo vimos en la última clase, simplemente como recordatorio. Entonces, ahora vamos a empezar a ver qué podemos sacar de bueno con respecto al teorema de Cauchy, aplicando el teorema de Cauchy-Riemann, sobre funciones que hemos visto anteriormente en el curso. Entonces, por ejemplo, vamos a integrar la función ZDN sobre una circunferencia centrada en el origen, simplemente, y para esto va a ser importante que ustedes también lo practiquen, para la hora de la prueba, entonces vamos a hacer una integral cerrada sobre la circunferencia, una circunferencia, perdón, de radio R, eso quiere decir que el módulo de nuestros números complejos va a ser siempre igual a R, y la función que queremos integrar es básicamente la función ZDN integrada sobre Z. Entonces, en este caso tenemos que ver primero como ZFZ que es igual a ZDN con N perteneciente a los enteros, o digamos enteros mayores a uno, digamos, con esto perteneciente a los naturales. Entonces, tenemos que ver primero que es una función analítica. Analítica, y ustedes más o menos ya vieron, o sea, uno de los ejercicios que quedaban propuestos para la semana pasada era ver si este tipo de función son analíticas, y una de las buenas cosas que uno puede saber es que, por ejemplo, la derivada de nuestra función, o sea, la derivada de la función ZN con respecto a Z, ya sea si la hacen por definición o como la quieran hacer, está básicamente GN por ZN-1 y es única, o sea, queda lo mismo como nos estamos acercando al punto donde queremos evaluar nuestra función derivada, y es única. Entonces, en ese sentido, nuestra función ZDN ya sabemos que es una función analítica, y a priori sabemos que esto debería ser cero, es lo que nos dice el teorema Cochip, ahora lo que vamos a hacer es básicamente verificar si esto es así o no es así, entonces, nosotros sabemos que nuestra función ZDN analítica y va a ser analítica debido a la forma que tiene en todos los puntos, en todo el plano complejo, esto es ZDN analítica en todo el plano complejo, y por lo tanto ya sabemos que esto sí va a ser cierto, pero simplemente lo queremos verificar. Entonces, ¿qué significa esa integral? Vamos a agregar otra, no, vamos a trabajar aquí mismo, entonces, como básicamente nosotros queremos integrar sobre una circunferencia centrada en el origen, entonces, el origen, vamos a tener una circunferencia de radio R, eso va a significar que cómo recorramos nuestro camino, partiendo de aquí, dando una vuelta y regresando al punto de partida, ya que tiene que ser una integral cerrada, entonces eso va a significar que nuestra integral cerrada de el módulo en ese sentido, nuestra integral cerrada se va a traducir en un integral que va a ir desde cero a dos pi, por ejemplo, este va a ser nuestro punto de partida y nuestro punto de final, entonces va a ser una integral que va de cero a dos pi de f de z pero en este caso va a ser f de z evaluado en los números complejos que están por sobre la circunferencia o por sobre el camino que estamos integrando por el diferencial de z que en este caso va a ser el diferencial de e a la i z o sea, tense cuenta que eso que está ahí es z eso que está ahí es z y esto va a corresponder al diferencial de z entonces ¿qué significa eso? primero que nada ya sabemos que esto es z a la n entonces f de z en este caso va a ser simplemente bueno, z a la n y z a la n va a ser r a la n por e a la i n t ya que estamos exponenciando esta esta forma de escribir esta representación de número complejo utilizando la fórmula de Euler y por otro lado el diferencial de z se va a transformar simplemente en este caso en el diferencial asociado al cambio de ángulo porque lo único que estamos haciendo aquí estamos variando el ángulo zeta el radio de nuestra circunferencia no lo estamos cambiando entonces en este sentido nuestro diferencial básicamente se va a transformar en un de z a de teta bueno, más que de z a de teta de z a de teta por de teta y eso en este caso va a ser si derivamos esto con respecto a teta nos va a tirar un ir e a la i teta de teta entonces en ese sentido eso es lo que tenemos acá es básicamente el lo que tenemos que integrar entonces como le estaba comentando nuestra integral ahora nuestra función se va a transformar en esto que está acá y nuestro diferencial de camino o sea sobre de z sobre la línea la circunferencia va a ser un integral que va a variar solamente el ángulo de teta entonces básicamente lo que tenemos que hacer ahora es integrar esta función entonces no tengo más espacio aquí voy a agregar otra agita entonces en este sentido nuestra integral que era la integral cerrada que era la integral cerrada nuestra integral que era la integral cerrada de f de z de z es básicamente la integral de 0 a 2 pi por r a la n por e a la i n teta por i r por e a la i teta de teta entonces aquí ya sabemos que podemos sacar como estamos integrando solamente con respecto a la variable teta todo el resto que no dependa de teta la podemos sacar f actúa como un escalar como un número enfrente a nuestra integral entonces básicamente esto que está acá es r por i a la n más r a la n más 1 por la integral entre 0 y 2 pi de e a la i n más 1 teta de teta como bien sabemos esto que está acá o por lo menos lo que ya vimos en clases anteriores esto es básicamente la integral de un exponencial y por lo tanto eso que está ahí 0 2 pi o simplemente le quitamos esto para que no esté evaluado ya sabemos que la integral de e a la i alfa teta de teta es básicamente e a la i alfa teta partido por e a la i alfa evaluado claramente en los extremos donde tenga la función entonces esa función que está acá esa integral que está acá la integral esta que tenemos 2 pi e a la i n más 1 teta de teta es básicamente e a la i n más 1 teta evaluado entre 0 y 2 pi partido por i n más 1 eso significa que al juntar todo nos va a dar que el i con el i de acá arriba se nos van a cancelar nos va a quedar r n más 1 partido por n más 1 por la integral de esto que está acá evaluado los extremos que eso quiere decir que va a ser e a la i n más 1 por 2 pi menos e a la i 0 quedó como teta pero es un 0 evaluado en 0 nosotros ya sabemos o por lo menos nos acordamos de la descripción de nuestro plano complejo en la parte imaginaria y en la parte real que sea como sea esto está asociado al radio y eso que está ahí está asociado al ángulo teta entonces nosotros sabemos que e a la i por un número entero de vueltas de 2 pi va a ser básicamente igual a 1 y e a la i elevado a 0 va a ser igual a 1 y por lo tanto esta integral va a valer 0 corroborando y estamos corroborando que por un lado lo que nosotros ya sabíamos debido al teorema de Cauchy se está verificando lo verificamos simplemente para un camino circular ahora ustedes pueden probar con otro tipo de otro tipo de caminos y verificar que realmente no importa como ustedes integren mientras sea una integral en un camino cerrado esa integral siempre va a dar 0 para esta función f de z n que es analítica con n mayor que 0 y entero muy bien entonces ¿qué otro caso si ya sabemos que la integral es cerrada sobre el plano complejo mientras sean funciones analíticas siempre nos van a dar 0 entonces para qué nos pueden servir o en qué casos tenemos que tener más cuidado a la hora de hacer este tipo de integral entonces consideremos casos de funciones donde la analiticidad existe pero no en todos los puntos o en todas las partes donde nosotros podemos asumirlas tranquilamente entonces por ejemplo aquí vamos a ver un caso un poquito más detallado que es cuando estamos trabajando con una función multivariada recuerden que la función multivariada van a ser ese tipo de funciones donde si invirtiésemos el valor va a depender de en qué rama o en qué hoja de Riemann estamos en el plano complejo si se acuerdan la función raíz cuadrada necesitamos expandirnos necesitamos dos hojas vamos a grabar antes que se nos vaya a cerrar esto recuerden que la hoja de Riemann para la raíz cuadrada de Z era básicamente si esto era el plano complejo Z parte real y la parte imaginaria esto era el plano complejo Z básicamente teníamos dos hojas una hoja que iba así y después pasábamos a otra hoja y después esta hoja estaba acá se terminaba juntando con la de este lado entonces por ejemplo en este caso vamos a calcular de nuevo la integral pero de esta vez de una función raíz de Z dentro del círculo unitario igual a 1 entonces quiere decir que lo que vamos a hacer ahora es integrar sobre la circunferencia con raíz igual a 1 la función raíz de Z de Z raíz de Z básicamente la función raíz de Z es analítica ya que si yo hago la raíz cuadrada la derivada de la raíz cuadrada de Z básicamente lo que yo voy a obtener es 1 medio por Z a la 3 medio ya entonces en ese sentido uno podría decir bueno mi función analítica entonces esto debería valer directamente 0 pero hay que tener un cuidado de que esta función es analítica casi en todo el plano complejo ya que si se acuerdan o por lo menos donde existe la transición la línea de corte entre las distintas hojas de Riemann nosotros sabemos vimos anteriormente las primeras clases del curso que justo en esta línea la línea que voy a poner aquí con rojo que está acá esa línea que está ahí sabemos que o lo pueden verificar ustedes que si quieren hacer la derivada en esa dirección con Z igual a X más Y Epsilon o la derivada en este otro lado con Z igual X menos Y Epsilon las derivadas no van a ser iguales van a ser distintas va a depender si se quieren acercar a esa línea al eje real negativo por arriba o por abajo las derivadas van a ser distintas debido a que tenemos el el hecho que existe la transición o la línea de corte de la hoja de Riemann debido a que los números complejos el argumento del número complejo tiene que estar entre menos pi y pi ya eso va a ser importante entonces una cosa que ustedes pueden verificar es que sea como sea nuestro camino no se está cerrando porque como ya le estaba diciendo antes cuando yo haga la integral cerrada o sea la integral sobre este camino de Z de Z va a significar que estamos haciendo la integral entre entre por ejemplo menos pi y pi del argumento que está acá y eso va a significar que estamos dando una vuelta sobre nuestro plano complejo pero esto va a estar ese punto con ese punto acá a pesar de que se vean de que están muy cerca están en puntos opuestos de nuestro plano complejo en el plano W en el plano de los argumentos de nuestra función de salida ya entonces eso va a ser súper importante que ustedes lo tomen en cuenta porque vamos a necesitar verificar si esto tiene sentido o no o sea de que realmente esta integral cerrada en este contexto que está acá no tiene por qué dar cero porque sea como sea estamos perdiendo una de las primeras condiciones de que no es una integral cerrada no es un camino cerrado es un camino que desde arriba se ve como si estuviera cerrado pero en principio está separado porque cada uno de los puntos extremos está en distinta hoja de Riemann o sea está en la misma hoja de Riemann pero no se están juntando porque si se mueven un poquito para la derecha un poquito para la izquierda o arriba abajo según el gráfico se van a estar cambiando de hoja de Riemann y por lo tanto no están convergiendo al mismo punto entonces eso va a ser súper importante de ir verificando entonces vamos a hacer aquí un cálculo súper rápido para que ustedes vayan también aprendiendo a utilizar bueno ya ustedes ya más bueno saben matemáticas entonces por ejemplo vamos a hacer el caso de esa integral entonces vamos a poner aquí un integral cerrada cerrada entonces nuestra integral o lo que queremos hacer nuestra integral cero le vamos a llamar básicamente es la integral vamos a hacer la expresión que queremos hacer entonces lo voy a poner en verde lo voy a poner aquí en matemáticas entonces tenemos que la integral en z igual a uno de la raíz cuadrada de z de z es básicamente de nuevo hacemos que z vaya a ser igual a e a la i teta ya que r es igual a uno entonces esto básicamente va a ser la integral entre menos pi y pi de la raíz cuadrada de esto que está acá va a ser e a la i teta medios por el diferencial de z que en este caso el diferencial de z sobre esta línea porque ya solamente estamos variando sobre nuestro ángulo esto va a ser igual a e a la i teta de teta entonces lo que queremos integrar es e a la i teta de teta y esto básicamente es la integral entre menos pi y pi de i veces ya que el i es el único término constante ya que arriba nos va a quedar e a la i tres teta medios por d teta entonces esto sería la integral sobre una circunferencia que parte ahí y termina acá de la función raíz cuadrada entonces hacemos esa integral entonces va a ser la integral en matemática cuando ustedes quieren integrar la función que tienen que llamar se llama integrate en este caso va a ser la integral de el número complejo de la unidad imaginaria de la exponencial del número complejo por tres teta partido por dos y queremos integrarla entre teta yendo entre menos pi a pi entonces hacemos integral si es que esto fuera una integral de una función completamente analítica nos debería dar cero y aquí vemos que básicamente esa integral nos está dando menos cuatro cuatro tercios por la unidad imaginaria entonces esta cosa que está aquí es menos cuatro partido por tres evaluado en la i y no estamos teniendo que eso sea igual a cero entonces aquí estamos viendo que la función raíz cuadrada por el solo hecho de que desde arriba se ve que esta cosa está cerrada realmente no es un camino cerrado por lo que estábamos argumentando antes nuestra función es multivariada tiene una línea de corte en el eje real negativo y por lo tanto no estamos cumpliendo el hecho de cerrar la integral de camino simplemente estamos llegando a una integral que tiene dos puntos que no son no corresponden uno con el otro y por lo tanto la integral no nos está dando cero ¿cómo solucionamos esto? o sea porque nosotros ya estábamos estábamos viendo que cuando estábamos con el teorema de Cochise esto implica camino cerrado camino cerrado más función analítica camino función analítica en la región la región encerrada entonces esto va a ser súper importante de que nosotros si queremos aplicar el teorema de Cochise tal como es necesitamos cumplir esa condición entonces nosotros sabemos que la línea del eje real de los negativos con el eje real es una línea que no podemos tocar porque nuestra función tenemos el corte entre hojas de Riemann y por lo tanto vamos a tener que diseñar o cambiar nuestro camino de tal manera que nos acerquemos lo más posible a lo que queremos encontrar a la integral que queremos reemplazar hacer entonces primero que nada vamos a cambiar el camino para poder cerrarlo lo vamos a tener la línea esta que no vamos a cruzar la vamos a tener que bordear entonces por ejemplo si nosotros queremos integrar lograr lo que es la integral cerrada sobre el círculo unitario o de radio uno lo que vamos a hacer es recorrer el camino según la circunferencia de radio uno ya cuando lleguemos a pi lo que vamos a hacer es desviarnos irnos por la parte superior de nuestro eje real negativo y después cerrar el origen con otra circunferencia de la radio R R chico que ese radio chico lo vamos a hacer lo vamos a tender a cero para acercarnos lo más posible a lo que queremos y volver a nuestro punto de partida y de esa manera tener lo que es un camino cerrado y por lo tanto ver si es que tomamos este nuevo camino estamos satisfaciendo o vamos a encontrar lo que esperamos con el teorema de la coche porque en esta región que está acá nuestra función es analítica y por lo tanto deberíamos esperar que la integral cerrada es igual a cero entonces en este sentido una de las cosas que vamos a hacer es que nuestra integral de camino cerrado va a corresponder a la suma sobre los cuatro pedacitos de camino que necesitamos encontrar vamos a tener la integral sobre el camino grande sobre la circunferencia de radio 1 la integral sobre este pedacito de camino la integral sobre la circunferencia pequeña y la integral de vuelta pero por debajo del eje real que termina cerrando nuestro camino en el punto este de partida entonces en ese sentido ustedes lo pueden ver como si tenemos nuestro eje nuestro plano real lo pueden dibujar de distintas maneras pero básicamente pueden pensar de que acá tienen un parámetro epsilon ahí la circunferencia se regresan y tienen la otra circunferencia de radio R esto es radio R esa circunferencia tiene radio R igual a 1 y la cosa es que después pueden tirar este epsilon lo pueden tirar a 0 y el R lo pueden tirar a 0 después pueden dibujar el camino que quieran lo importante es que cuando se vayan al límite lo que ustedes estén integrando es básicamente una circunferencia donde esos puntos están conectados debido a que hemos rodeado el camino básicamente estamos haciendo una cosa como esta es el camino final que estamos llegando cuando nos vamos a este límite muy bien entonces hagamos las integrales de cada una de las partes de manera sencilla entonces ya tenemos que el camino C1 que es el camino de la circunferencia grande es básicamente lo que hicimos antes cuando le mostraba en matemática que tenemos la integral de menos pi a pi de E a la I3 teta medios que es básicamente lo que estábamos haciendo acá entonces tenemos que la integral en C1 que era C1 C2 C4 C3 la integral de C1 de la raíz de Z de Z es básicamente ya en el límite cuando Epsilon se va chico si no tienen que hacer el calculito para que les dé exacto pero ya pueden estimar de que esta cosa va a ser de este estilo bueno como ya lo habíamos hecho básicamente aquí vamos a tener la raíz cuadrada que en este caso va a ser E a la I teta medios por el diferencial que iba a ser E a la I teta de teta entonces digamos que esto para que ustedes ya lo estén más habituados esto es el de Z y esto es F de Z por la raíz cuadrada de Z después tenemos la integral sobre C2 de lo mismo la raíz cuadrada de Z de Z en este caso bueno digamos que va a ser el este pedacito que va desde R igual a 1 hasta R y que va a ser el pedacito ese que está aquí entonces en este sentido sería la integral voy a poner acá el de Z ahora va a ser una integral que varía sobre R piensenlo como de Z a de R bueno a de Rho por de Rho donde Z es Rho por E a la I pi si es que es por arriba o en este caso para C2 C2 entonces esa integral va a ser la integral entre 1 partiendo desde 1 hasta R de F de Z que es la raíz cuadrada de Z que en este caso va a ser Rho o la raíz cuadrada de Rho por E a la I pi medios por la parte que es de Z que en este caso depende de Rho que va a ser básicamente E a la I pi por de Rho esta cosa se va a transformar básicamente en un factor E a la I 3 pi medios por la integral de 1 a R de Rho de la raíz de Rho de Rho entonces ahí tenemos el segundo camino que sería la integral asociada a ese punto si hacemos la integral en C3 va a ser una cosa parecida a esta que está acá arriba simplemente que ahora es un radio R que después lo vamos a hacer igual a 0 y de esa manera básicamente vamos a encontrar esto que está acá ustedes para que lo verifiquen en casa que les va a aparecer un factor R a la 3 medios en frente de todo por otro lado bueno el C2 lo acabamos de hacer C2 lo acabamos de hacer acá y el C4 que sería el camino de vuelta este camino que está acá que sería una integral muy parecida a esta simplemente que los factores del frente cambian esto sería menos 1 menos I a la 3 pi medio por la integral de 1 a R de la raíz de Rho de Rho etc pero lo más importante va a ser que ahora al evaluar las integrales se va a evaluar los extremos en el límite cuando R se va a 0 esta integral en C3 se va a ir a 0 la integral en C1 se va a ir a menos I a la 4 tercios y las integrales que van por sobre por arriba y por abajo del eje real de los negativos del eje real va a ser I veces 2 tercios y el otro va a ser I veces 2 tercios también entonces si sumamos cada uno de los puntos que queremos calcular o sea componemos finalmente lo que es el camino cerrado lo que vamos a obtener lo pueden ver acá menos 4 tercios más 2 tercios más 2 tercios esto va a ser 4 tercios también y nos va a dar exactamente 0 por lo tanto vamos a cumplir lo que nos dice el teorema de Cauchy de que mientras el camino cerrado encierra una región donde nuestra función es analítica la integral en este camino cerrado va a ser igual a 0 como extra debido a que la integral sobre esta parte o la integral cerrada es básicamente nos está diciendo que C1 más C2 más C4 van a ser igual a 0 sabemos que C1 tiene que ser igual a menos 4 tercios imagínense que ahora fuera una función más complicada que esta esta es la punta integral directamente no necesitamos complicarnos con eso pero con un extra pueden sacar el resultado para integrales reales pero con de argumentos de funciones por ejemplo en este caso coseno y seno o sea ya por el simple hecho de que la exponencial sea coseno más i seno ya sabemos que las partes reales tienen que ser iguales a las partes reales y las partes marginales a las partes marginales ya que estamos igualando números complejos y eso va a implicar que de manera rápida ustedes podrían sacar cuánto es la la integral de entre menos pi pi de coseno de 3 teta medios que les va a dar menos 4 tercios y por otro lado que la integral de lo mismo de menos pi pi de seno de 3 teta medios va a dar exactamente 0 ya que básicamente simplificamos esto y que están acá parte real con parte real y parte marginale con parte marginaria entonces esto no es una aplicación así de lo más directo o sea de lo más útil porque podríamos haber integrado la exponencial sin necesidad de usar el teorema de Cauchy pero más adelante esto va a ser uno de los puntos más importantes para sacarle provecho al teorema por ejemplo si queremos integrar esto me estoy adelantando un poco a la clase por ejemplo queremos integrar entre menos infinito e infinito la función uno más x cuadrado por ejemplo entonces nosotros podríamos ver que quizás nuestra función en el plano complejo podría ser analítica entonces esta función que está acá la podríamos tratar de movernos al plano complejo simplemente en el plano complejo tenemos que asegurarnos que uno de nuestros caminos vaya entre menos infinito a infinito y después tenemos que ver cómo podemos cerrar nuestro camino por fuera del plano complejo pero uno de los caminos que tenemos que recorrer tiene que ser el camino que nos están pidiendo a integrar entonces eso va a ser la aplicación donde la variable compleja o la integral de la variable compleja o lo que posteriormente vamos a conocer como el teorema de los residuos nos va a ser súper útil para ir resolviendo este tipo de problemas muy bien entonces aparte ya hemos visto distintas aplicaciones primero que nada la aplicación directa que es que nuestras funciones mientras sean analíticas subintegrales sobre caminos cerrados son directamente cero la precaución de funciones que tengan cortes o tengan hojas de rima no sean multivaluadas van a haber regiones o líneas donde nuestra función ya no es analítica porque en los puntos de transición la zona de transición entre las hojas de rima y por lo tanto nosotros si queremos asegurarnos que nuestra función sea analítica en la región que encierra nuestro nuestro camino cerrado tiene que ser analítica entonces las vamos a tener que bordear entonces eso va a ser importante que ustedes lo consideren a la hora de evaluar una integral directamente y resolviendo los distintos problemas por otro lado podríamos intentar aparte de tener funciones que tienen líneas no analíticas ya tenemos por ejemplo la raíz cuadrada ya sabemos que tenemos que esta zona no es analítica siempre vamos a tener que bordearla pero van a existir otro tipo de funciones donde solo van a haber puntos o sea puntos van a haber puntos bien identificados donde la función ya no va a ser analítica entonces por ejemplo el caso de la función 1 partido por Z menos A para todos los puntos del plano complejo esta función tiene una derivada conocida o sea si nosotros pudiéramos nosotros básicamente nosotros ya más o menos sabemos que si queremos hacer la derivada la derivada de 1 partido por Z menos A con respecto a Z yo sé que mi derivada mientras Z sea distinta de A va a existir y va a ser única pero nuestra descripción de función analítica funciona súper bien excepto en el punto donde nuestra función en este caso diverge explota queda mal definida porque nos queda una función del tipo 1 partido por 0 en el caso de Z es igual a A entonces en este caso se va a llamar que nuestra función va a ser singular y va a ser singular y va a ser singular en el punto cuando Z sea exactamente igual a A entonces para todo el plano complejo nuestra función es analítica excepto en ese punto que es un punto singular que también se le van a llamar que también se le van a llamar polos a punto singular o sea es un polo un polo de la función o básicamente es un punto donde nuestra función deja de ser continua y al dejar de ser continua debido a que explota las derivadas ya no son únicas tampoco son continuas etcétera perdemos la característica de ser analítica pero solamente en un punto y ese punto es el punto que si queremos integrar lo vamos a tener que quitar de nuestro camino entonces si queremos hacer aplicar el teorema de Cauchy o queremos hacer una integral sobre un camino cerrado de la función 1 partido por Z menos A nos podríamos topar con distintos escenarios un escenario es donde nuestro camino encierra una región donde el punto que es singular está por fuera y en ese sentido a nosotros no nos interesa básicamente porque aquí es analítica y por lo tanto al ser analítica nosotros ya sabemos que esa integral cerrada va a ser igual a 0 necesitamos verificarlo porque sabemos que eso pasa eso es lo bueno de las matemáticas tenemos un teorema que nos asegura que mientras la función sea analítica eso va a pasar mientras sea analítica es la región que envuelve nuestro camino y el otro escenario que el escenario donde se vuelve más interesante del punto de vista de la practicidad y que más adelante lo vamos a conocer como el teorema de los residuos es el hecho de que nuestra función singular vive o está dentro o nosotros hemos encerrado con nuestro camino al punto singular porque ya sabemos que en toda la región excepto en ese punto nuestra función es analítica y cuando nos acercamos a ese punto cuando estamos en ese punto nuestra función dejó de ser analítica y por lo tanto que la integral cerrada sea igual a 0 ya no necesariamente es verdad porque tenemos un punto por solo un punto el teorema de Cauchy ya no nos funciona necesitamos entender cómo podemos resolver este problema cuando estamos encerrando a un punto de una función donde ese punto es un punto singular muy bien entonces lo mismo que hicimos en el caso anterior con el caso de la raíz cuadrada si no podemos encerrar los puntos que son los puntos singulares o sea nuestro camino principal no puede encerrar el punto singular lo que tenemos que hacer es rodearlo y asegurarnos de que todo lo que esté encerrado en nuestro camino sea básicamente puntos no singulares donde la función es analítica eso va a significar que por ejemplo si tenemos el punto singular aquí lo que podemos hacer es el siguiente camino el mismo camino que teníamos antes simplemente que aquí antes de cerrarnos nos desviamos por una línea que está ahí giramos rodeamos el punto volvemos a entrar y de tal manera que del punto de vista práctico nosotros básicamente tenemos la región que queremos integrar menos menos el punto que lo hemos extraído de nuestra de nuestro problema entonces estamos haciendo integrando sobre una región analítica porque ese punto que el complicado lo quitamos de nuestro camino porque lo estamos dejando por fuera de la región es como si estuviéramos haciendo un anillo y otro anillo y nosotros estamos integrando sobre el camino que está acá solamente que para poder conectar los dos caminos hicimos un pequeño saltito entre medio como un puente básicamente toda la región que tenemos ahí es básicamente analítica y la integral de ese camino debería dar cerro muy bien entonces que vamos a intentar hacer así aquí vamos a en este sentido como nuestra función es analítica que en este caso vamos a poner esto para abajo ya tenemos diez minutos más para terminar esto entonces nosotros tenemos vamos a borrar esto muy bien entonces como les decía nosotros tenemos nuestros caminos que son así vamos a tener un punto de que se va a hacer el punto singular y lo vamos a rodear y nos vamos a juntar de tal manera que en el límite que este ancho se haga infinitesimalmente pequeño y la circunferencia que vamos a poner en torno al punto singular también se haga infinitesimalmente cero básicamente nos vamos a quedar con la misma región menos ese punto que ya no existe ese punto ya entonces vamos a tener de nuevo una región la c1 que en este caso es la región que queremos integrar la c2 la c4 y la c3 ya de esa manera veamos primero que pasa con la región c2 y c4 entonces la integral sobre c3 perdón sobre la región sobre c2 va a ser por ejemplo si esto es el eje real va a ser la integral de f de z o f de x por arriba de x yendo desde el punto a al punto b por ejemplo dar este c2 entre a y b ahora la yendo para allá ahora la integral entre c4 va a ser la integral yendo por el otro camino o si quieres lo pongo con ahí más y epsilon por de x y en el camino inverso entonces este lo ponemos bueno para que quede más práctico entonces el camino inverso el c4 que es el camino que nos regresamos del otro lado también va a ir desde el punto a o sea desde el punto b al punto a porque la trayectoria ahora va al revés va a ser del punto b al punto a de f de f más perdón en este caso es menos menos y epsilon de x y en el límite cuando epsilon se va a cero ya que f de z o f de z no tiene no tiene un corte en el eje real ya que en este caso no es una función como la raíz cuadrada no es una función multivariada o sea 1 partido por z menos a si yo me voy por no sé esto va a ser básicamente lo mismo si yo lo evalúo con x más y epsilon menos a o 1 más x más perdón menos menos y epsilon menos a básicamente cuando epsilon se va a cero es la misma función y también va a tener la misma derivada entonces en este sentido estas dos integrales la integral de c2 que si se dan cuenta cuando epsilon se va a cero nos va a quedar f de x de x y cuando epsilon se va a cero nos va a quedar f de x de x nos damos cuenta que la integral de c2 es igual a la integral de c4 pero con un signo menos o sea básicamente esto que está acá se intercambio los límites de integración ahora va a ser menos la integral entre a y b de f de x menos y epsilon de x y como epsilon se va a cero estas dos integrales son iguales básicamente lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista práctico esa integral más esa integral nos va a dar cero entonces lo que estamos obteniendo es que nuestra función nuestra región de integración que era básicamente una cosa así la estamos reduciendo a esas dos regiones la c1 y la c3 donde esta va en esa dirección y la que está acá la va a hacer más grande para que quede más exagerada ya que formalmente nosotros hicimos un caminito que iba en esa dirección entonces esta función va en el camino contrario esto es el punto a o sea si se dan cuenta tenemos que c1 es una integral que va en esa dirección mientras que la integral de c3 es una integral que va en la dirección contraria una va en sentido horario la otra va en sentido antihorario y eso va a ser importante a la hora de encontrar lo que queremos integrar entonces básicamente lo que estamos diciendo es que nuestro camino cerrado debido a que nuestra función las que iban horizontal y las que conectaban las dos zonas se cancelan es básicamente la integral entre c1 bueno aquí yo le puse c2 al lado del círculo a lo que está aquí al lado del punto singular es básicamente la suma de ambas y eso va a significar como nuestra función o el área que está encerrada por nuestra región nuestras curvas es analítica estamos diciendo que esa integral tiene que valer cero el camino cerrado tiene que valer cero por lo tanto el en este caso lo que estamos encontrando que la integral sobre el camino este que está acá que puede ser feo de integrar porque está feo porque es irregular en la forma no tiene una función bonita va a ser exactamente igual a menos la integral sobre el camino este que encierra al punto igual a básicamente estamos diciendo que la integral de afuera el camino de afuera es equivalente a la integral encerrando al punto singular y eso ya nos simplifica un montón porque ya no necesitamos complicarnos tanto con el camino de afuera porque ya sabemos que si encontramos cuánto vale la integral en torno al punto singular o en torno al polo como les había dicho que se le llaman también estos puntos estamos resolviendo este problema muy bien entonces resolvamos esa integral en torno al polo en torno al punto singular entonces básicamente la integral en torno al polo punto singular entonces nos vamos a dar cuenta que es básicamente la integral o menos la integral sobre c3 en este caso de 1 partido por z menos a de z eso es básicamente si tomamos que z es igual a perdón a ro por e a la i teta más a o sea básicamente no estamos entrando aquí estamos tomando el número el número ro e a la i teta y si este es el origen esto que está acá sería z básicamente estamos haciendo la composición de los de los números complejos de la de igual manera que uno haría con un vector pero básicamente estamos resolviendo esto que está acá de z en este caso como vamos a integrar sobre el ángulo ya que el parámetro ro lo vamos a hacer infinitísimamente pequeño porque queremos acercarnos lo más posible a ese punto entonces de z básicamente va a ser y ro por e a la i teta teta entonces lo que tenemos es que nuestra integral va a ser la integral entre menos estamos aquí nos tenemos que dar la vuelta de esa manera en la integral entre pi y menos pi de nuestra función uno partido por z menos a z menos a va a ser básicamente ro por e a la i teta por el de z que es i ro e a la i teta de teta si se dan cuenta yo puedo este signo menos yo lo puedo absorber al intercambiar al intercambiar mis límites de integración entonces básicamente eso es la integral entre menos pi y pi y si nos damos cuenta que esto está acá aquí tenemos ro ro lo voy a cambiar es solamente un diferencial va a ser en este caso dos pi por i por lo tanto lo que estamos encontrando y una de las cosas más bonitas que esa integral que está ahí que era la c1 nos está diciendo que la integral sobre c1 de uno partido por z menos a de z es básicamente dos pi debido a que nuestra integral nuestra integral es básicamente el teorema cochi estamos tomando una curva que excluye a ese punto a ese punto singular y por lo tanto una forma de leer el teorema cochi cuando tenemos puntos singulares que la integral cerrada es igual a dos pi donde i donde este término está asociado a lo que valen esos puntos singulares cuando lo encerramos con una curva también básicamente estamos diciendo aquí no lo hemos llegado al punto final que es el teorema del residuo que básicamente nos va a indicar que una integral cerrada va a ser igual al valor a dos pi por la suma de los residuos o la suma de los puntos singulares que hayan sido encerrados por la curva y eso va a ser uno de los puntos más importantes y es lo que vamos a ver la próxima semana muy bien entonces como ejercicios ya también pensando para lo que viene para la prueba le puedo dejar ahí dos casos que es básicamente integrar la función z cuadrado y verificar que se cumple el teorema de cochi integrandolo explícitamente utilizando esos dos caminos y por otro lado verificar que la función raíz cuadrada les va a dar de nuevo cero pero en vez de usar el contorno que usamos nosotros que fue como una función así que era paralela que eran líneas paralelas que usen un contorno que es tipo opaco básicamente donde ahora las líneas estas se separan pero con un ángulo no sé delta y después delta lo van a hacer igual a cero de tal manera que terminan haciendo el sándwich sobre el eje el eje real muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá si tienen dudas preguntas como siempre me dicen y quedamos acá y nos vemos el próximo jueves para seguir viendo aplicaciones del teorema de cochin especialmente ahora que vamos a ver esta parte que tenemos puntos singulares como nos puede ser tan útil para resolver otro tipo de problemas que son integrales en variables real que por lo general son difíciles de integrar cuando las vemos en el caso de cálculo en los cursos de cálculo con variables real en este caso el teorema de cochin nos va a ser súper útil para resolver este tipo de integrales y que son también integrales que aparecen en física por ejemplo en mecánica cuántica en termodinámica integrales que son de objetos que son tipo 1 partido por x cuadrado pueden ser un poquito más complicadas pero la variable compleja nos va a hacer ese tipo de integrales hasta infinito mucho más simples de resolver muy bien dejamos la clase que está acá para la grabación para la grabación Gracias.